En Cristo yo soy esa flor, enverdecida y no muere En Cristo yo soy la paloma, que rompiendo viento como águila Somos como una flor, enverdecida que muere Somos como una paloma, que en un viento fuerte no puede volar En Cristo yo soy esa flor, enverdecida y no muere En Cristo yo soy la paloma, que rompiendo viento como águila En Cristo yo soy la paloma, que rompiendo viento como águila